Estos son los 120 segundos del gato de un nuevo empate del cuadro deportivo Cali en esta ocasión en su estadio frente al Unión Magdalena. Si quieren ver el video completo, los amigos de Instagram deben irse para YouTube o para Facebook. Instagram deja meter solamente una parte. Cambió la actitud del cuadro deportivo Cali. Luchó el partido, guerrió el partido. Lo intentó por todos lados. Hubo momentos donde el Cali hizo jugadas especiales. Hubo temperamento. Lo que le pedíamos al equipo verde y blanco. Pero empató. Empató por varias situaciones. Primero porque hoy estaba debutando un chico en el arco. Pues lógicamente su debut no tuvo la seguridad para poder darle tranquilidad al sector defensivo. Empató porque Robles por momentos sí, por momentos no. Empató porque el equipo está salado. Porque el equipo convierte, pero igual le convierten. Empató porque hace rato no gana y se ve lejos. Esto para el cuadro verde y blanco. Pero me encantó la actitud del cuadro deportivo Cali, lo de Ángelo. Para aplaudir con el palo que le hemos dado a Ángelo. Con lo que ha hecho Ángelo para que el Deportivo Cali ganara. Para aplaudirlo. Cuando se le da pali que decirlo, pero cuando está en esta racha que lleva cinco, pues para aplaudir lo de Ángelo Rodríguez. Excelente. Se sacó esa sal, se sacudió. No olviden que si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, escríbeme que tenemos trabajo para todos ustedes. Pero hombre, no sirve de nada. Cuando hay un irresponsable como Teo Gutiérrez, que cuando le da la regalada gana, se hace expulsar como niñito de 20 años. Es que ni los niños de 20 años hacen tantas rabietas y tienen tanta irresponsabilidad como la de Teo. Que ya raya, que ya raya Teo, ya raya. Ya sí le diste un título al Cali, pero ya no has hecho nada más. Rayas, cuando te da la gana la rompes y cuando no te da la gana, entonces te haces expulsar. Y con posibilidades de que no esté en el clásico. Pero vaya aplauso también para los hinchas. Siete mil en el pasado, creo que cinco mil hoy. Acompañando a un equipo que sigue siendo el último. Respaldando el cuadro verde y blanco. Pero no gana. De empate, tras empate. Y los demás que vienen atrás, estoy hablando de los que le están restando puntos. Ya no va a clasificar, ya no se va a meter. Ya es muy complejo. Creo que ya está prácticamente descartado. Pero en esa lucha, en esa pelea, porque nos olvidemos de cosas maluquitas, y el Deportivo Cali no suma. No suma y es preocupante. Porque el cuadro verde y blanco hoy luchó el partido. Pero no solamente es luchar, es también ganar. Un abrazo para todos. La ley red y comparte.